El Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, por medio de la regiduría segunda con la Comisión de Fomento Económico, continúa trabajando en la gestión para realizar ofertas de vacantes de empleo por medio de reclutamientos. Tal es el caso de una maquiladora en Ciudad Acuña, Coahuila, que el día 10 de septiembre estará reclutando personal en las instalaciones del Ayuntamiento. ¿Qué es la maquiladora? Que se va a llevar personal a Ciudad Acuña, Coahuila, con la finalidad de contratarlos y tenerlos ahí en la maquiladora las jornadas que ellos elijan para poder duplicar su salario. Se les hace hincapié que la maquiladora les paga traslado, les paga hospedaje durante dos meses, les da un salario aproximado de 1.800 pesos semanales y si el personal decide hacer dobletes, pues su salario irá aumentando. Cabe resaltar que las contrataciones se realizan bajo garantías de seriedad y seguridad para evitar los casos falsos de empleos, donde se llevan engañados a los jornaleros. Esta empresa previamente ha trabajado en la zona y tiene empleados activos del reclutamiento anterior, por lo que existe plena confianza en la organización. Y la garantía es que nosotros, el año pasado ya se envió gente, ¿no? Antes pasaron por diferentes pruebas, nosotros les hicimos pruebas aquí internas, lo que son, no sé, que nos dieran material fotográfico, teléfonos, personas de contacto, porque muchas personas no tienen la confianza plena para irse hasta allá, porque piensan que a lo mejor es una mentira o porque piensan que a lo mejor no les van a pagar, pero con esta empresa ya tenemos, ya hemos reclutado anteriormente, inclusive las personas que se fueron ya están trabajando allá y siguen trabajando. Entonces estamos con la plena seguridad que no van a tener ningún contratiempo, si les paga su salario a tiempo, y por supuesto no es ninguna mentira, ni algo que no vaya a ser cierto, al contrario, se les está tratando de apoyar lo más que se pueda, y con la plenitud que nos regalen su confianza, ¿no? Y que nos permitan ofrecerles esta nueva oportunidad de empleo.